¡Suscríbete! Sí hubo una primera y una segunda Entonces la tercera Ese tampoco soy yo Ese fue Plutarco Y bueno pues Dani La príncipa de Plutarco No está aquí presente Porque anda junto con todo el elenco Preparando absolutamente todos los detalles Para que ustedes pasen un momento muy ameno Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros Gracias a Televisión y Visión A la dirección de Comedia A nuestros productores A nuestros directores Los escritores Y a toda la producción aquí presente Muchísimas gracias Absolutamente a todos los que tuvieron que ver En el universo de Tú Crees Bienvenidos Comenzamos Hola, hola Buenas tardes Qué gusto recibirlos A nombre de Televisión y Visión Bienvenidos a nuestros amigos de la prensa Que este evento es para ustedes Para comunicarles cosas muy interesantes Que les vamos a contar el día de hoy No solo de Tú Crees Sino de la comedia en general Y bueno, pues es para nosotros Un gusto Decirles que la comedia Sigue creciendo La comedia sigue avanzando En el gusto de nuestros televidentes Y es por eso Que les quiero anunciar Que a partir del domingo 9 de junio No solo vamos a tener Una hora de comedia En las pantallas de Televisa Por las estrellas Sino que vamos a tener Una hora y media Y hemos ganado media hora más Para la comedia Y creo que eso es una gran noticia Así es que a partir de El domingo 9 A las 7 de la noche No se les olvide a las 7 Es la primera vez Que tenemos comedia de estreno A las 7 Empezando con una franquicia Que Pues hoy vamos a hablar De la tercera temporada De tu crees Es una franquicia Que no solo Nació de la necesidad De tener más Programas de humor De impulsar A más gente A través de nuestras pantallas Comediantes Consagrados Comediantes nuevos Que vienen empujando fuerte Sino que Era tan Grande el éxito de familia Y es que tuvimos que expandir Pero fue muy rápido Como La audiencia Aceptó a nuestros personajes No solo los aceptó Los dejó entrar a su casa Y ya son parte de su familia Hoy les quiero decir Que tenemos Una gran noticia Que compartirles Porque En un hecho sin precedentes En la historia De la televisión mexicana Tu crees Se convierte En el primer programa De comedia En donde un cliente Tan importante Como Tiendas del Sol Entra No solo Como patrocinador Sino que forma Parte de la historia De tu crees Y eso es la verdad Un logro Que hay que aplaudirle A toda nuestra gente Así es que Pues Haciendo una pausa Quiero que vean Lo que tenemos preparado Para esta tercera temporada Con un trailer Que preparamos Con mucho cariño Para ustedes Aquí traigo la firma De Irina Y aquí dice Que a partir de hoy Yo Soy la dueña Vaya Hasta que te ibas a aparecer Tuve que vender El almacén Que hiciste ¿Qué hiciste guay? Todo cambió en almacenes Rayito Antes de almacenes Patito Ustedes Ahora Somos Tiendas del Sol No Mi tienda Yo no tengo nada Ya sueltaron A mi hermanita A la pifí ¿Quién dejó Entre la serie Ahora a la tienda? ¿Cómo pueden ver? Esta tienda Ya no es su tienda Sino del Señor del Sol Y mire Aunque mis compañeros Ahí donde nos ven Con sus caras De tontos Que si lo son Pero además Que son unos Plojos Pascuatos Inútiles Tarados Y los niños Los aceptan Así de incompetentes Este va a ser Un gran nuevo Comienzo Para todos Voy a estar En juguetería Y el avión Voló No voy a salir En el papelito De bebé No sabe No moverse En una máquina Definita De bobo ¿Usted cree? Como yo soy Muy dulce Internation Yo podría estar En la dulcería De caray Pero no sabía Que le gustaran Tanto mis gomitas ¡Lieve sus gomitas! ¡Lieve sus gomitas! Yo le interijo En lo que viene Hiciendo el sonido Les digo ¡Tobian con un eje De fiesta! ¡Esta! ¡Esta! ¡Y esta! ¡Ay si no! Yo te lo haría De útil En tu papelería Si conocen Las reglas de la escuela Porque si no Aquí tenemos unas Son tan buenas Que con ellas Hasta puedes medir El agua en los camotes ¿Es todo damita? ¿Quiere tiempo de aire? ¿Retira efectivo? ¿Me compra paño? ¡Perdón la costumbre! Pues yo nada más Soy buena para fregar Pisos O sea Para la limpieza Este ventilador ¿Este ventilador Es de cable ¿O de pilas? No, yo no depilo La que depila Es la acera de Campeche ¡Sá! ¡Qué tipo! Le digo Otra gente Está desregando Le digo Vétase a la cola Le digo Eso sonó raro Le digo ¡Ríganse! ¡Ríganse! ¡Cállense! ¿Qué te entiendes? ¿No dijiste ríganse? Pinocho Ahora te convertirás En un niño de ¿En un niño de verdad? ¿No que estaba hecho de palos? Pues técnicamente Todos los niños Están hechos así Principal ¡A morir! ¡A ellos! ¡A! 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 ¡Es mi cereal que amo! ¡Este cereal Lo compraron Mis progenitores! Pues ya chifrar A tu progenitora Y dame esa caja A mañana Amanece sin copete ¡De mí me se está volviendo! ¡De mí no vas a estar hablando! ¡A! 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 Se me ocurrió que Que tú ¡Sacos! ¡Simón! ¡Ay, sí, no! Por así bañaron al perro Y hasta parece a mi raza La única que puede reventar Tu plástico burbuja Soy yo Que todo lo mío Es de Kim ¡Ay, no, Zafo! Ni quien quiera tus cosas Bajo lo teto Tienes que hacerle ver Que acepte las rifas De mi boca Y pierdo el éxito De mi boca ¡No sé que tú puedes! ¡Gracias! ¿Quieren que él y yo ¡Nos contemos! ¡A! ¡Que le caen enterrado! ¡Que le caen enterrado! ¡A! 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 Estoy buscando a un gerente Porque Uno de sus empleos Me acaba de No borrar el corazón Y desde que me diste El consejo aquel de la mañana Me di cuenta De que me puedo ahorrar Lo del psicólogo Y venir a andar contigo ¿Cuál es la mejor forma Para poder cambiar a mi bebé? ¡Uy no! ¡No! ¡No! ¡Eso sí que no! El que le tocó Es el que le tocó No lo puede cambiar ¿Usted cree? ¡Ustedes saben Quién Son yo! Está bien bonita Esta tienda Quizá pida Que me transfieran aquí ¿Te van a introducir? ¿Qué pasó? Para el lipicilate Del servicio al cliente ¿Quién destapó La caja de bombones? Porque ya se salió uno ¿Qué? ¿Se salió un mamá? ¡Ay no! ¡Me lo van a cobrar! Si no se aplica O no se ponen las pilas Se va a tener que ir ¿No sabía que Humberto No era de pilas ¿Ustedes escriben? ¿Qué pilón? ¡Súbalé! 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 ¡Nantinita! ¡Chibatito! ¡Llegó en mi todo! Tengo sueño En Un ¡Uy! ¡Abró un paso! ¡Uy! Estás queriendo decir Que la paracaidista De Irina Está Embarazada Bueno pues Como pueden ver Vienen muchas diversiones A partir del Siguiente domingo Y Quiero que pasen aquí Los cómplices Y el Gran talento que tenemos En Túcres Comandados por Daniela Luján Ricardo Margalef Pierangelo María Alicia Delgado Ingrid Martz Luis Manuel Ávila Lenny Zundel Natalia Madera Melissa Aguirre Lalo Palacios Fernanda Rivas Andrea Montalvo Y Tadeo Bonavides Y también nos acompaña Por aquí nuestro director Sergio Adrián Sánchez El Venado ¡Bravo! 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 Bueno pues les decía Que esto es un hecho Sin precedentes Y que nos tienen Muy contentos Porque era un reto Sin duda Que de un supermercado Pasáramos una tienda Departamental Tan importante Como Tiendas Del Sol Woodward La realidad Es que con personajes Tan sólidos Y tan bien escritos Y tan bien interpretados Porque es una Co-creación Entre nuestro Equipo de Escritores Comandado por Oscar Ortiz de Pinedo Y nuestros actores Se han hecho personajes Realmente entrañables Y pues yo quisiera Que me contara Ricardo Cómo fue Pues ser el primer Elenco que tiene Que trabajar Con una marca Tan importante Como Del Sol Integrarlos A nuestra comedia Y agradecerles Obviamente Que sean arriesgados A una empresa No es tan fácil Decir Oigan Entrenle No a un capítulo Sino a los 14 capítulos De la temporada 3 Como Pues los dueños El personaje Número 14 Tú crees Es la tienda Y sin duda Ahora tenemos una tienda No solo bonita Sino de prestigio Muchas gracias Transformación de la tienda En donde sucedía Toda la historia De tú crees En las temporadas anteriores Pues fuera a favor Y en pro de la comedia Pero siempre también De la mano Con ese personaje Como bien lo dice Pedro Que se convirtió En Tiendas del Sol Y creo que Pues había una preocupación Constante De hacerlo muy bien De hacer una bonita comedia De que no se faltara El respeto Que se funcionara Perfectamente bien Este personaje nuevo Dentro de esta tercera temporada ¿Tú crees? Esperemos que les encante A toda la gente De todo el equipo del Sol Gracias por confiar en nosotros Gracias a todo el departamento De ventas Muchas gracias también Y pues nada Gracias por confiar en Dani Para poder interpretar Estos personajes Que para nosotros Han sido emblemático Han sido renovador Transformador Yo siempre lo he dicho Yo siempre he estado agradecido Con la familia Ortiz de Pinedo Con Don Jorge Ortiz de Pinedo Con Pedro Con Oscar Con toda su familia Con toda su producción Porque estos dos personajes La familia mexicana Y de habla hispana Ha adoptado muy bien A estos dos personajes Que había una cierta inquietud De que pudieran funcionar En otro universo Y que mejor universo Que en Tiendas del Sol Con todos estos Maravillosos compañeros Que tenemos Que son súper talentosos Creo que si son De los mejores intérpretes Humoristas que hay En nuestro país Los quiero felicitar Y agradecer Por compartir su talento Con nosotros Y pues ya nada No me quiero alargar Porque este Va a pasar Muchas gracias Gracias Y importantísimo Lo que siempre he dicho En las conferencias de prensa Gracias a todos los compañeros Periodistas Que están aquí con nosotros Porque usted es una pieza Fundamental Para que la gente Se entere Que el 9 Pues estamos ya Empezando con la comedia A las 7 Gracias por estar aquí Y gracias por difundir Toda la información Para que la gente Se entere Que vamos a estar Estrenando una tercera temporada De TUCREZ Muchas gracias Imagínense que el combo familiar Para los domingos Arrancando a las 7 Con TUCREZ 7.30 vecinos Y después los realities Que son ya tan famosos En Televisa Porque son los realities Que más juntan a la familia Y yo creo que De alguna manera Arrancar a las 7 De la noche Con una apuesta Tan importante Como esta Pues es algo Que va a ser histórico En nuestra televisión Y bienvenidas las familias A la pantalla De las estrellas Es importante Que nos ayunen a decirlo Hoy En estos tiempos Que vivimos De incertidumbre Que mejor que acercarse Con el canal En el que confían Que son las estrellas Para divertir A toda la familia Se pueden sentar A ver ¿Tú crees? Los niños Con los papás Con los abuelitos Las tías Realmente es un programa Que es familiar Evidentemente Con picardía mexicana Porque si no No estaríamos haciendo La comedia Que sabemos que le gusta A la familia mexicana Pero de alguna manera Agradecerles Que lo comuniquen Y yo quisiera Rápidamente Que nuestros actores Ahora si que vamos De Tadeo Hacia acá Nos platiquen ¿Qué hacían? O sea El puesto que tenían antes Y el puesto que tienen ahora Antes cuando era Almacén de Rayito Y ahora ¿Qué hacen? Entiendo el hecho Ok pues primero que nada Muchas gracias a todos Por estar aquí Como saben Mi personaje estaba Ya vi tu cara De mi voz Terminamos de grabar Hace dos semanas Y no tenías esto Se me presentas Hasta en la voz De Tadeo Como saben Mi personaje Estaba En el departamento De arriba para abajo De allá para acá Pero como viene La tienda del sol Obviamente tienen que haber cambios Y no solo En el departamento Sino con los personajes Entonces van a discutir Todo lo que pasa Con los personajes Porque todos los personajes Van a estar en nuevas áreas Van a haber Nuevos retos Para los personajes También para mi personaje Como para el de todos Y pues nada Invitarlos A que no se pierdan Este domingo 9 A las 7 Tú crees Fernanda Rivas Hola, hola a todos Gracias por estar aquí Qué emoción Poder compartir Una nueva temporada Con ustedes Gracias Pedro Ramón A toda la producción Que son un equipo Increíble Y pues nada Ustedes ya conocen a Jinx Estaba antes en tecnología Y ahora se va Al área de papelería En tiendas del sol Entonces están muy divertidos Les va a encantar Todos los capítulos Son hermosos Y se ve la química Que tenemos todos nosotros Gracias Es verdad eso Porque a mí Todo el mundo dice En las presentaciones No, sí Nos llevamos súper bien La verdad Es que sí Nos llevamos muy bien No hay manera de hacer ¿Qué tan bien se llevarán Que nos tardamos Una semana más Porque no se caigaban Entre las tomas Elisa y Ivis Muchas gracias Bueno, agradecerte Pedro, Ramón A todo el equipo Rosana, David El Venado Y toda la gente Que no ven Que también hace Tú crees posible Yo interpreto a Lupita Y pues Se va a empezar A pelear un poco Con la inteligencia artificial Con las cajas De autocobro Porque es tan complicado Y trae también Muchos recuerdos Del matuelo Bueno, mejor por ahí No sé Si empieza a ver Una chispa Con algún compañero ¿De acuerdo? Lenny Sondel ¿Qué me ves? Exactamente Lenny Sondel Muchas gracias Quiero agradecerle A los mismos Que les han agradecido A mi compañero Digo para no Repentirlos otra vez Pero yo Quiero decirles Que casi yo Hace rato Que dijiste Lo que dijiste Ricardo Porque Si es cierto Que es una tercera temporada Si es cierto Que estamos muy orgullosos Si es cierto Que les agradecemos Mucho A Tiendas del Sol Por este gran hallazgo Y es la suerte Que tuvimos De compaginar con ellos Pero si bien es cierto Esto no podría ser Sin ustedes Como cabeza Sin la producción Como pilar Y sin toda la gente Que está allá atrás De verdad No solamente nosotros Nos llevamos bien Los camarógrafos Los maquillistas Que compraban Tortas para todos De verdad Era maravilloso Todo el equipo En realidad No solo nos saludábamos De buenos días Oye pero ¿Y tu personaje? Nos abrazamos Seguridad Era el personaje Más rapero No es cierto Y entonces Como tiene puras mañas Lo pusimos en seguridad ¿Quién mejor Que para agarrar Los ratas Que un rato? Pero no es cierto No es cierto Era Con el LOL Y lo pagaba todo ¡Ay! ¡Ay! Ingrid Marx Ah bueno A Ingrid una cosa Importante La temporada pasada Se fue a vencer la culpa Y como ya expió Sus culpas Regresó A tu Cres Bienvenida A Ingrid Lo pagué muy caro Lo pagué muy caro Y estoy muy contenta De regresar La verdad es que No sabía Que iba a pasar Si me iban a dar La oportunidad Me metieron A la cárcel En la segunda temporada En la novela Y en Ahora Fue bien O sea Siempre hay culpas cañones El año pasado Entonces Bueno pues Me dieron la oportunidad Como pudieron ver En el trailer La tienda se vende Yo me quedo sin trabajo Sin dinero Sin casa Pero eso lo vuelve Muy divertido Porque me voy a vivir A casa de Gaby Y flotar Es una cosa Muy divertida Me ofrecen trabajo En el área De maquillaje Y de belleza En el almacén Y bueno Pues la verdad es que Me dieron la oportunidad También de Al principio De esta temporada Hacerla de chola O sea Ha sido muy divertido Yo estoy segura Que les va a gustar Estoy segura De que va a ser Un proyecto Que va a tener Muchas temporadas Porque es verdad Que cuando hay Una buena química Y hay un buen equipo La gente lo recibe Eso se transmite O sea Eso Eso no se No se puede mentir No se puede engañar Y creo que todos Somos muy afortunados De tenernos Como equipo De tenernos Como compañeros Es un ambiente De hermandad De amor De risas Y si es verdad Nos tardamos Año Porque nos portamos Pésimo Pero al final Pésimo Pésimo No yo les impugno Bueno Solo yo no Todos hablan Pero Fíjense Ahorita Aprovechando esta pausa Que agarró Todo el toad Hay un personaje Que no es la ficción Que si es la piña En la tienda Entonces tenemos que poner Triple seguridad No quiero decir sus nombres Pero Tiene ángelo ¿Qué te tocó hacer Esta temporada? Es difícil Es difícil Tener tantos empleados Tener gente No Ha sido maravilloso La verdad Es que quiero felicitar A Almacenes El Sol De verdad ¿No? Porque Tiendas El Sol Porque tienen unos productos Sensacionales Los dulces Están exquisitos Hemos descubierto Todas las maneras Digamos Como de probar Porque había que degustar Claro Mira Están de acuerdo Están de acuerdo No De verdad Tienen unos productos Maravillosos Lo que fue También increíble Fue difícil Robar Los Sí Nos llegó como Tres semanas Encontrar El huequito En el super Era más fácil Robar No Pero No Pero Siempre era una degustación Nunca llegó Así un robo Lo que es impresionante Y quiero felicitar Mucho También Gracias Pedro Por esta serie Maravillosa Porque Se logró Realmente Llevar la tienda A un set De televisión Era una locura Porque Entrabas Y realmente Estabas en una tienda Es decir Ni siquiera Veíamos tramoya No veíamos nada De lo que normalmente Vemos en un set De televisión Entonces Nos adentramos Y eso ayudó también mucho A que la comedia Funcionara Muy rico Gracias también al Venado A todo el equipo De producción Que son maravillosos Este El staff De fotógrafos El floor manager Todos entramos En una convención De juego Y yo creo que Si nosotros Nos divertimos El público Se va a divertir Y siempre estamos pensando En La generosidad Que tienen Mis compañeros No nada más conmigo Pero que con todos En el sentido De que si hay Un muy buen chiste El Venado Este Ramón Este Como se llamaba Pedro Nos autorizan Jugar Y eso Y eso se siente Y yo también Agradezco mucho También Evidentemente A Tiendas del Sol Porque estuvieron En todas las lecturas O sea Fue un esfuerzo En conjunto Y nos dejaron Evolucionar La comedia Entonces Muy muy agradecido Yo sigo siendo El gerente Sigo enamorado De Irina Ya no tanto Ya no tanto Pero bueno Dora Ya les platicará De nuestra relación Quiero decir Nada más Ya para puntualizar Que todos los personajes Somos tan diferentes Y están tan bien construidos Que por ejemplo Cuando tenemos que grabar Una cosa Que no está escrita Quiero decir Alguna mención Algún comercial Nos da la oportunidad De solitos improvisar Porque la verdad Es que los personajes Han quedado De una primera temporada Ahora Han quedado Sumamente Definidos Y eso es maravilloso Porque nos permite Jugar muchísimo Como intérpretes Entonces Muy muy agradecido Con la empresa Con este patrocinio Con la dirección De comedia Con comercialización En fin Y pues Dijo algo bien interesante Para nuestros amigos De la prensa Lo que ustedes Acaban de ver Es un foro De televisión Esto fue un trabajo En conjunto Con nuestros socios Así nos gusta llamarle Tiendas del Sol Porque el espacio Que teníamos En la temporada anterior Se transformó En una tienda Entonces Tani ¿Cuál fue tu sensación La primera vez Que entraste A Tiendas del Sol En el foro 15? En el foro 15 Que entraba A una tienda Literalmente Estaba todo Y después me enteré Que trajeron De hecho Mobiliario De las tiendas Trajeron producto De las tiendas Y eso evidentemente Le da mucha verdad Y yo lo que agradezco mucho Es que jugaron también Y es un producto integrado Tal cual Y eso creo que le da Mucho Mucha fuerza Tanto a la historia Como a la misma tienda Y nos deja jugar bastante Y la historia ahora Entre Plutarco y Gaby Viene con nuevos problemas Porque su segundo hijo Está creciendo Hay que cuidarlo Hay que tratar de que Justo repartir los tiempos Entre cuidarlo Con el ajolote Y no perder su trabajo Seguir haciendo desastres Como lo son Plutarco y Gaby Siempre Seguir metiendo en líos Al gerente Y esta tercera temporada Viene mucho más divertida Con muchísimos más enredos Gracias por jugar con nosotros De la manera en que decidieron hacerlo Y él Tiene mucha picardía Justo como decía Pedro Pero nada grave Pues Nada que no puedan ver los hijos Nada que no puedan explicar fácil Nada que no le puedan explicar O que no explique nada Nada que no le puedan explicar Los niños A sus papás No y tenemos Tenemos Pues evidentemente Unos textos maravillosos Liderados por Oscar Ortiz de Pinedo Junto con Pedro Que también Tiene ahí su Su Supermán Pues sí La verdad es que sí Su mano Y sí Están muy chidos Y con la visión del venado Que es el que se arma de paciencia Cada llamado Para guiarnos Y para dirigirnos Y sinceramente Estamos muy orgullosos De esta tercera temporada Y queremos que se estrene ya Así que este 9 de junio A las 7 de la noche Es la comedia Claro Como tenemos una sorpresa Vamos un poquito más rápido María Alicia Cuéntanos ¿Cómo cambiaste? Ah no Sí, es igual Pero ¿Qué tal ha avanzado El romance con Con Pierre? Nada O sea La cabela no me hace caso Este Yo sigo insistiendo A lo puro Ojalá Ojalá Pero este Ahora yo tengo otros datos Y este O sea Mi puesto sigue siendo el mismo Nada más que En esta temporada No hago nada O sea Yo antes Este Sacudía Barmilla Nada Nada Aparezco Aparezco Y desaparezco Estoy cómplice De Pierre Porque aparte de todo Lo que hace Pierre Es que nos da dulces A todos Para todos Y que va a agradecer Infimitamente Claro A Pedro A Ramón Al Venado A todo el equipo De producción A todo el equipo Técnico Mil gracias Gracias a ustedes Por acompañarnos Y gracias a ustedes Por la confianza Que tuvieron en nosotros Para poder hacer Este maravilloso proyecto Gracias Ese cambio estuvo fuerte De la carne Salchipollí Pescadero Pasé a hacer Como Electrosonido Micro Bolsinero Sí La verdad Ha sido muy bonito Todo lo que nos han puesto Nuestros escritores Como decía Pedro Creo que los personajes Han llevado Una transición Se han llenado Todos De 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 maneras Especiales De poder transmitir Lo que cada uno Quiera hacer Y creo que a nivel Actoral Pues ya lo han dicho Mis compañeros Esto se ha convertido En unas vacaciones Para nosotros Cada que nos avisan Que vamos a grabar Si nos hace El tiempo cortito Nos la pasamos muy bien Ha sido muy Muy bonito Que nos invitaran Pedro Ramón Gracias por invitarnos A esta aventura Maravillosa Que el venado Con su cara Del mártir Siempre nos ayuda Si lo hacemos sufrir Por la verdad Y por supuesto Gracias a Tiendas de Sol Que nos permite Toda esta estructura Maravillosa Rosana Su equipo Que también Ha sido muy bonito Que estén Colaborando con nosotros Oscar Y sus escritores Nos han puesto Unas cosas increíbles Para poder construir Cada uno de los personajes Y la verdad Ha sido bien bonito Cada uno Estas sorpresas Que le vamos a dar Pasar de carnicero A bocinero Ha sido bien bonito Y en los personajes Que me permitan También siempre Meter mi ritmo A todo lo que hacemos Yo gracias Por esa cumbia Que siempre nos pueden hacer Natalia Madera ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! Bienvenidos Muchas gracias De verdad Entrar a Tiendas de Sol A nuestro foro Era como entrar A la ciudad de los niños Y aquí En la juguetería Podemos hacer cosas Y a la chiquiz Que es un bombón La verdad De personaje Estoy muy muy agradecida Con Ramón Con Pedro Con el venado Con Oscar Pues le tocó la dulcería Y es bien sabido Que los dulces de ahí Son bien sabrosos Entonces Va a pasar puro bombón Por la dulcería Va a haber mucho desastre Ahí con las palomitas Y pues Muy contenta Muy emocionada Este programa Para mí Pues es Algo que atesoro Con mi corazón Amo al elenco A la producción Y gracias De verdad Por estar aquí Gracias Rose Gracias Oscar Que está por allá Por regalarnos Esta historia tan increíble Andrea Montalvo Oiga Fíjense este personaje Ahora es La hija del gerente De zona De Tiense el sol Entonces Tiene una posición De poder diferente ¿No? Ah sí A ver Primero que nada Muy agradecida Con Pedro Y con Ramón Que está mencionado Nuestro director Por hacer la tercera temporada Posible Pues Si les gustó La temporada pasada Esta les va a fascinar Porque está súper divertida Hay muchos invitados De verdad Hay muchas sorpresas Y bueno Kimber Kimberley Kimberley es la niña De un santitito Pero ahora su papá Es uno de los Meros meros Que existían Desde el sol Entonces Pues claro Kimberley se siente Y es más bien Este con mucho poder Y pues ahí les va a estar Haciendo de las suyas A todos los personajes Y se están Muy padres Entonces Pues estoy muy feliz De que puedan seguir viendo Qué ser Aquí en Berlín En esta temporada Así como la vende tiernita A encargado El área de caballeros Nos vemos a las siete Y nos vemos a las siete de la noche Por las estrellas La comedia es a las siete Se van a divertir Muchísimo Gracias Ros Gracias a todo el equipo La familia Tú crees En verdad Es una gran Gran familia Si bien es cierto Este es un gran proyecto Tenemos una gran producción Trabajamos en una gran empresa Tenemos a un gran Socio comercial Este proyecto Llamado Tú crees En esta tercera temporada No sería posible Si no es gracias Al público Gracias al público Que decide encender Su televisión Domingo a domingo Por tercera ocasión Los queremos invitar Para que nos veamos El nueve de junio En esta tercera temporada De Tú crees Muchísimas gracias Gracias a ustedes Que nos están viendo En este momento Allí en casa Gracias a su equipo Y termino por Por agradecer Profundamente A mis socios A Don Jorge Ortiz de Pinedo Que está en Acapulco Viendo la atención A Don Juan El director asociado A Oscar Ortiz de Pinedo Y a todo su equipo Obviamente Escritores talentosos A ustedes compañeros De la prensa Que nos ayudan A difundir este mensaje A la gente Que se conectó A través de las redes sociales Vean el domingo Especialmente agradezco a Tensol Woodworth Por entrarle Por la importancia Y bienvenidos a la familia De TIP3 Esta concluye nuestra transmisión Para nuestros amigos Que están viéndonos A través de nuestras plataformas Muchas gracias Y nos vemos el... ¿el qué día? ¡Nueve! 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 ¿En dónde? ¡Nueve! Bueno, para ustedes que están aquí les tenemos una sorpresa vamos a ver el capítulo 1 es un adelanto de ¿Tú crees? que se va a transmitir de este domingo en 8 a las 7 de la noche y después de que lo veamos los invitamos a que tomen la placa con nuestros protagonistas y pues gracias a todos por estar por acá entonces...